A DURAS COÑO A TU MADRE PAPAPAPA DROGA MARRADA CENSO POR LA TRAFÍCULO PASO MIGANTES COMO ESTÁN COMO ME LES PAS COMENCEMOS COMO TODOS LOS DÍAS CON LA MEÓN A LA MAYOR DE LA NENIDA PERO COMO SIEMPRE CONVENCIDOS, AFERRADOS Y FUERTEMENTE ABRAZADOS CON MUCHA 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 FUERZA AL SUEÑO Y A LA ESPERANZA DE PRONTO REGRESAR A NUESTRA GRAN VENEZUELA LIBRE Y QUE PRONTO SEAN SOLO MALOS RECUERDOS LOS QUE HOY NOS ATORMENTA Y CÓMO EVITAR INVITAR A SUSCRIBIRTE A ESTE CANAL RECUERDA QUE ES BUENO, BONITO Y GRATIS TUTAL Y ABSOLUTAMENTE GRATIS, NO DESPAGAR NADA SOBRE DALLE UN BOTANQUETA POR AQUÍ DEBAJO Y SE SUSCRIBETE, LUEGO ACTIVA LA CAMPANITA ME REGALAS UN LIKE Y SI NO ES MUCHA MOLESTA, COMPARTE CON TODOS Y TODAS TUS AMIGAS CREO QUE NO SERÁ NINGUNA MOLESTA SUPREMAMENTE AGRADECIDO VAMONOS CON TODOS, VAMONOS FUERTE PREPARANDO LA PIERNA, HUESO, ARTICULACIONES Y CUYUNTURA, COMO TE GUSTA COMO SE MERECEN PARA DAR DURAS, FUERTE Y CONTUNDENTES PATADAS EN ASQUEROSOS CULOS CHAVI PORQUE LAS DAREMOS, PORQUE DOLERAN, DOLERAN DOLERAN, PRIMER VIDEO DE ESTE VIDEO Aquí está, no tenemos absolutamente nada de cola En una estación de servicio subsidiada Con precios de gasolina subsidiada Eso te dice que en las 92 estaciones del Estado Pedro, ha sido todo un éxito Y en las colas son parte de un mal recuerdo Que no va a regresar Nosotros aquí estamos restiados Con nuestro comandante presidente Bueno, en un videíto para el TikTok Lo menos que podría faltar es una jalaite bola Rafael Lacaba, que conveniente, chicos Ay, Rafael Lacaba Que están miendo fuera el perol Con los venezolanos, ¿no? Porque con tu revolución estás haciendo exactamente Lo que les gusta, jala de bola con elegancia, chicos Y sin pena alguna Porque paso que siguen ustedes 92 estaciones de servicio En todo el Estado de Carabobo, compadre Y vacía, na, huevo, na Corra Venezuela entera para el Estado de Carabobo Echar gasolina Yo puse este video Por el canal de Telegram E inmediatamente Se volvió un culo el Telegram, compadre Eso fue mensaje Hasta decir basta De todo Raquel Y todo guac No jodas Eso es pura paja Claro Claro, ey Yo no puse el video Porque creía que era una verdad Yo puse el video Porque es que esto da risa Porque es que esto es Esto es una payasada Esto es un insulto Esto es como el video de ayer Del supuesto profesor Que dice que los profesores Están reivindicados Que ganan bien Que se sienten bien Que Aristóbulo se los tiene Mira Sin vaselina Y él se siente pues muy cómodo Con esa vaina y atravesada Entre las nalgas Pero Los profesores En los comentarios Dejaron una opinión Muy distante Por ejemplo Los linternos nos informaron Que es de aproximadamente 600 mil bolívares La quincena de un profesor Te recuerdo Que el dólar Está llegando Casi a los 400 mil bolívares Por lo que pudiéramos Resumir aquí Cómodamente Para Englobar una cifra Para dar una cifra Rápidamente Pudiéramos decir Que un profesor Quincenal Cada 15 días Se manda 1.50 de dólar Por redondear Simplemente Por redondear Que a todo el mundo Y me empieza Ay mire Eso es mentira Eso es falso Más de 200 mensajes Comentando lo mismo 200 personas No pueden estar equivocadas Chicos Eso es falso Falso Aquí la única La única verdad De todo lo que Dio Rafael Lacaba Es que Él está reteado Con su comandante O sea La jalaite bola Más nada Compadre El reto Al igual que Toda Venezuela Sin luz Sin agua Sin gas Sin combustible Sin un coñísimo De su madre Vamos a pasar Rápidamente Vamos a pasar rápidamente Con un video No sin antes Responde a una vaina Porque cada vez Que tú tocas los intereses De algún gremio De estos que Nacieron nuevos Dentro de la revolución Los bachaqueros Los colectivos Los malandros A ti te recuerdan Que tú estás fuera De Venezuela Y que eres menos merecedor De hablar de X cosa O que eres O es que es muy cómodo ¿Sí? Estás en un país En el que no es tuyo Estás en un país En el que no tienes derecho Estás en un país En el que no te reconocen Estás en un país En el que Te es imposible Te es imposible Acceder a un teléfono Por ejemplo Porque debes ser ciudadano Para comprarlo Entonces chicos Cuando yo salí Personalmente De la frontera Venezolana A nadie Me quito mi nacionalidad No serán ningún Mamagüeo Bachaquero de mierda Que como se siente aludido Y como se le dijo Que es un inútil Y como se hicieron preguntas Que causó molestia ¿Qué coño de la madre? ¿De qué trabajan Esos vagabundos Que andan todos los días? Todos los putos días En la cola Se las vuelvo a preguntar No joda Al que le duela el culo Que se eche vaselina Compadre Pa mis cojones Si la pregunta se me ocurre La pregunta es la que hago Son vagabundos Son mantenidos Les gusta Tú no puedes jamás Jamás de los jamás Comparar La gasolina de Venezuela Con la de Colombia Porque mientras que en Venezuela Regalan Regalan la gasolina Aquí cuesta una bola de billete ¿Oíste? Y al igual que la gasolina La luz El gas La electricidad Un coño falta Pero en esta vaina Se paga absolutamente todo Y si usted no lo paga Se lo cortan Pa la mierda Es muy diferente a Venezuela Que hay una cantidad De vagabundos Que no pagan ningún servicio Que se arrechan Cuando le suben el can TV Que se arrechan Cuando le suben el digital Pero también se arrechan Cuando le fallan los datos Y no le entregan la gasolina No les gusta trabajar No les gusta protestar Y no les gusta que se lo diga Pues no jodas En tanto salía de bello Pues Vamos a pasar con un próximo video Espero que haya quedado claro Tú no eres más venezolano que yo Tú no tienes más derecho que yo Y esta mierda se hace hoy desde Colombia Pero en su momento Se hizo desde Venezuela O sea Véstemos una parcela de huevo Yo no te tengo que dar explicaciones a ti huevo Me atiene nadie Próximo video De tal manera que hoy Después de escuchar esos anuncios Nosotros no podemos permitir Que se sigan haciendo llamados Que generan frustraciones Que generan desesperanza Para que podamos nosotros Torpedear un proceso Que está convocado Lo establece la constitución Y que es responsabilidad De los actores En cuestión Seguir luchando Para generar confianza Nosotros le hemos dicho Públicamente Al poder electoral Que no queremos Un proceso electoral Que beneficie A los sectores Que estamos Desde nuestra condición De oposición Ni mucho menos A los que están Dentro del sector oficialista Queremos un proceso electoral Como lo establece Esta constitución Aquí están los parámetros Y los mecanismos Para que todos los actores Podamos ser convocados Pero es que precisamente Esos organismos multilaterales Que hoy han presentado La intención A los cuales le hemos reiterado Una y otra vez Nuestro llamado Para que ayuden En ese proceso De facilitación A seguir ganando garantía A seguir blindando Y a que ese acompañamiento A que esa observación internacional Bueno, puedan entrar al país Puedan estar presentes Para brindarle A todos los ciudadanos De Venezuela A los que decidieron participar A los que van a ejercer El voto como su derecho Constitucional Y a los que decidimos Como actores Asumir Mira, yo creo que está Demás decir que Quien vota en estas elecciones Vamos a estar activos Vamos a estar Supremamente activos A quienes votaron Y les vamos a putear La madre En todas las redes sociales Lo vamos a A presentar Como lambucio Sí El que va a votar Va a ir por el pernil De diciembre Que supuestamente Le ofreció Nicolás Maduro Les recuerdo Que en las anteriores elecciones También le ofrecieron pernil Y junto al CNS Montó una tramoya De estafa Para no darle el pernil Absolutamente a nadie Entonces chicos Yo le invito A la extensión Clara Y fuerte Claramente A la extensión Porque ellos hablan De blindar Pero blindar ¿Qué? Blindar la seguridad Blindar la seguridad Para que los Postulados Candidatos Del PSV Del gran pueblo patriótico De las porquerías De estas rojas rojitas Tengan una Una contundente Tengan una victoria Indiscutible ¿Y quién la va a discutir chicos? ¿Quién la va a discutir? ¿Caprio Nerradoski? ¿Cómo? ¿Con las ollas? ¿Visparra? ¿Cómo? Traicionando ¿Robándose una asamblea nacional? ¿Quién más pudiera Debatir? Nada compadre Piden a la comunidad Internacional Que vayan a Venezuela Yo no sé Qué organización De la comunidad Internacional Irá Me imagino Que ya estarán Bien cobraditos Los coñes madres Para que Como siempre Se callen la boca Porque para eso Es lo que sirven Quien hace los bolsillos Se van para la mierda Bien repletos Y después salen Odiendo a Venezuela Y a los venezolanos Una cantidad de chulos Que han vivido Impresionantemente De Venezuela Y que hoy no tienen Un asco Impresionante Hay que ser caretables Chicos Bueno en un próximo video Porque este no tiene Nada que destacar Esto es un pan con huevo Esto es un traidor Esto es un ladrón Esto es un delincuente Esto es un colaborador Que no tiene ningún tipo De meritocracia Más que las que ya Hemos destacado No son méritos Sino que son Problemas De personalidad Próximo video Aquí estamos Desde el jueves En esta mamarracola Hoy es Marte Y todavía No ha llegado La gándola Anoche En esos zancudos Compadre Le echaron bola No me dejaban dormir Me dieron hasta En las bolas Estas son las circunstancias Que hoy en día Nos agobia El venezolano Sufre Día y noche En esas colas De paso Para completar Cuando llega La gándola Ay Se enojó a la luz Y la bomba No funciona Al otro día Se confirma O no se confirma El punto mío Tienen tanto tiempo libre Que hasta musiquitas Crean Compadre Y después se rechan Porque uno le dice Que De que O sea De que vives tú Compadre Como llevas Tus alimentos A tu casa O como Justificas tú Que llevas alimentos A tu casa Porque las vainas Están caras En Venezuela Compadre Las vainas Están carísimas A mi se me ocurre Algo A mi se me ocurre Algo Y después dicen Que yo soy pervertido Yo soy muy mala gente Yo 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 atropello A todos Con mis comentarios Pero si tanta insistencia Hay En la carga De combustible Yo me pudiera En este punto Ey Y tanto tiempo Invertido hay En la carga De combustible Yo me pudiera En este punto Poner Pervertidamente A decir Que todos estos Son bachaqueros De la gasolina Todos Absolutamente Todos son bachaqueros De la gasolina Como en su momento Eran bachaqueros De la leche Como en su Ey Porque es que esa vaina No es de ahorita Compadre Cuando escoñetaron La vaina De la distribución De alimentos En Venezuela Cualquier huevón El más honrado Te vendía un kilo De leche Bien caro Y eso no es mentira Chicos El más caro El más caro De mierda Te estaba vendiendo La cola Para que te Entra rápido Al supermercado Y tú dices Esta vaina Y dicen Que es cómodo Es cómodo Que es cómodo Es hablar desde afuera No es cómodo Es incomodísimo Pero más incómodo Es una partida De mediocre Haciendo música Creyéndose millonarios Con chichipateses Con huevonadas Con migajas Con miseria Y queriendo O pretendiendo Espatriarme Porque yo soy más arrecho Porque yo soy venezolano O sea Porque tú Bachaquea Tú eres más arrecho Que yo Tú tienes más derecho A ese venezolano Que yo Vete a mamme Una parcela de huevos Chicos Tú eres bachaquero Tú eres chavista Solo eso Solo eso Te hace mucho menos Que cualquier mierda En la mierda misma Yo no voy a destacar Si la canción es bonita No me interesa Yo no estoy Mira chicos Ya los cantantes existen Si yo voy a escuchar Escucho a nadie Me voy a escuchar Las trágicas letras De una cola Estación de servicio Vámonos con un próximo video Si es que Hola mi gente A ustedes no les importa A ustedes no les importa Pero yo hago la denuncia Igualito Señores por favor Tomen carta en el asunto Que desde hace rato Se está denunciando Este asunto En el 23 de enero Señores A mi si no importa Claro que me interesa Me gustan los animales Me parece totalmente cierto Que son muy nobles Que no merecen Pero Tú estás cometiendo Un error Amigo que está Haciendo la denuncia Y me está citando Me está citando El gobierno ¿No? Me está citando Organismos del gobierno Y yo lo he dicho Fuertemente Mira Quien me le pida Que la conexión Del agua La haga el ministro Del agua De Maduro Pues yo descarto Y estoy poniendo La denuncia Por los caballitos Por los caballitos Única y exclusivamente Porque ahí En el 23 de enero Funcionan las principales Cúpulas de corrupción Del chavismo Y de los colectivos Que tanta la boca Mierda se llenan Diciendo que ellos Son socialistas Ecologistas Y mariqueristas Y le hacen la paz Al caballo Pero que ahí Se ven realidades 23 de enero Así como están los caballos Imagínate como está La gente comiéndose No joda chicos El sudor del cuerpo Para creer que están Metiendo proteína Al cuerpo salada Es una vaina Bien asquerosa Pero yo voy a volver A insistir Fuertemente Con el tema Cuando Coloque una denuncia No me reconozcan A Maduro Brother No me reconozcan A Nicolás Maduro Que no es legítimo Hasta cuando Lo vamos a decir Por Dios sentísimo No es legítimo Un gobernador chavista No es legítimo Un alcalde chavista No es legítimo Los presidentes De las muchas fundaciones Chavistas Que existen No son legítimos Los ministros Y muchísimo menos No es legítima Esta asamblea nacional Constituyente O la presidencia De Nicolás Maduro Y mucho menos La asamblea Que pretenden ellos Robarse Mediante un proceso Electoral Bastante Bastante Cuestionable Vamos a ponernos Serios Vamos a creernos El cuento Es una invitación Que llevo rato largo Haciendo No reconocemos No reconocemos No podemos exigirle A quien no reconocemos Porque con una exigencia Estamos reconociendo Y por acá no Por acá no se reconoce A esos huevones Por acá No se reconoce A esos huevones En Venezuela Hay un vacío de poder Por el momento Pero No demos reconocimiento A régimen Con pequeñas Cositas Digamos así Por eso Rafael acaba Chicos Que con tu grande Que con tu grande Mentira Que con tu grande Embuste Chicos Que con tu Actitud chavista Que con tu Milagro Del féretro Del Vampiresco Drácula La cagaste La cagaste Porque los caraboveños Saben que eres Puro camburipeo Que eres pura paja Que eres un embustero Que eres un demagogo Que te burla De los venezolanos Especialmente De los caraboveños Y acuérdate Que no hay papel Para que te limpies Ese culo Chicos La cagaste La cagaste Y la cagaste Porque eres tú Nos vemos un próximo video Mi gente Hasta la próxima Maduro Coño Es tu madre Droga Marra Sexo Por el tráfico Coño Es tu madre De la cagaste Gracias.